Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de Leon Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Hoy vemos el segundo capítulo dedicado a este maravilloso amplificador Macintosh MA5100 de 1965, que tiene un montón de cositas interesantes que les quiero comentar. No tanto la reparación del equipo, sino cómo está hecho. Y antes de eso, dos detalles. Un suscriptor me pidió que por favor ofreciera a modo de curso o a modo de instructivo básico para los que saben de audio pero no tienen conocimientos en electrónica, que le permitiera saber cuáles son los componentes y las partes de un equipo electrónico, un amplificador en este caso, y cómo estaba hecho, qué tenía, para qué servía cada cosa. Y voy a utilizar este Macintosh, que está armado de una manera muy por separado, que me lo permite fácilmente, porque todo es visible, todo está a la vista, hacer esa clase de comentarios. Entonces, este es como un curso de electrónica muy básico, más allá de la reparación del equipo propiamente, o la descripción de este maravilloso amplificador, del cual no hace falta hacer ningún buen comentario. Es el primer amplificador de transistores, es una belleza de equipo, está espléndidamente bien construido. En este caso no se los estoy mostrando en la mejor situación, porque precisamente por eso hay que restaurarlo. Si estuviera bueno, no lo tendría yo en las manos y no me lo dejarían. Porque hay un montón de gente que me ha dicho, hay esos equipos que tú muestras en YouTube tan feos y tan sucios. Chamo, si estuvieran bonitos y si estuvieran funcionales y si estuvieran perfectos, no me los darían a mí para arreglarlos, porque estarían buenos. Los equipos que me dan a mí es porque están malos. Otra cosa que quiero comentar para la gente que está en Venezuela. No tengo nada publicado en ninguna de las plataformas sociales para la venta. No tengo nada publicado en el Marketplace de Facebook, porque no tengo Facebook y no tengo nada publicado en Mercado Libre. No importa que aparezcan mis fotos o que aparezca mi nombre o que aparezca mi oferta o que aparezca yo. No estoy vendiendo nada por Mercado Libre ni por Facebook, porque no tengo mercancía para vender. Todo lo que era para vender está vendido. Aquella persona que quiera contactar conmigo para preguntar por un producto en particular, tiene que hacerlo a través de YouTube, porque es la plataforma donde otras personas han empezado a ofrecer sus equipos en Cambalache, cosa que es razonable, porque si alguien está buscando algo, pues va a buscar un canal como este. Yo no me molesto porque ofrezcan sus cosas a través de mi canal. Y si yo tengo algo para vender, lo voy a ofrecer directamente a través de esta plataforma, porque permite mostrar el equipo funcionando y un montón de cosas. Entrando en detalle, ahora sí, hablando de las piezas que forman un amplificador, pues se los comento de la manera más sencilla. Todos los amplificadores de audio, y este en particular, están montados alrededor de un chasis. Es cierto que algunos equipos que se fabricaron en los años 80 no tenían chasis. Tenían una caja metálica y a veces estaban armados encima de una formaleta plástica. Eso permite bajar los costos y hacer que la formaleta tuviera la forma perfecta. Muchos decks de cassette y algunos amplificadores de Technics y de Fischer y tal cosa, se armaron sobre una formaleta plástica que yo no me atrevería a llamar chasis. Los equipos que tienen chasis son, por ejemplo, los Sansui y este Macintosh que está aquí, que tiene este chasis en hierro galvanizado. El segundo componente más importante de un amplificador es su transformador de fuerza. En este caso, este sí, ahora les aseguro, es un transformador cuadrado y acorazado de fuerza que recibe los 120 voltios de la red eléctrica, porque este amplificador era para el mercado americano y al llegar a Venezuela funcionaba perfectamente, porque aquí también tenemos 120 voltios y tiene un montón de secundarios que les comentaré después para qué son y cómo funcionan. Pero este secundario en particular, el primero, de 55 voltios con toma central de 3.2 amperios, es el de la sección de potencia. Es el que alimenta a las etapas de potencia, al amplificador de potencia propiamente dicho. Estos dos cilindros de aluminio gigantescos, yo sé que a algunos les parecerá una obviedad, pero hay gente que lo preguntó. ¿Qué son estas cosas cilíndricas que están acá? Así que voy a hacer el comentario completo, porque se supone que este es un canal de YouTube dedicado a la difusión de las cosas electrónicas y de los sistemas de audio. Allá los súper claros, que lo entienden todos desde el principio, pero para el resto, pues este video también les será muy funcional. Estas cosas cilíndricas que están acá son unas botellas, unas botellas selladas, unas botellas que tienen un tapón, un sello, que contienen un electrolito, un químico que mantiene oxidado el aluminio que está sumergido aquí adentro, y ese aluminio oxidado es el dieléctrico de las dos placas de un capacitor. Por eso es que esto llamamos capacitor electrolítico. Cuando ese químico se ha vencido, cuando ese químico se daña, se evapora, o se derrama. Los capacitores antiguos, los primeros capacitores que utilizaban los amplificadores valvulares, que son muy al estilo de esta pieza que tengo aquí, que se los mostré en un video anterior, al momento de fracasar el capacitor, fracasar el químico que hay dentro del capacitor, explotaban. A mí me han explotado varios capacitores, por cierto. Pero cuando son tan grandes como esto, esa explosión podría ser peligrosa. Entonces, por ejemplo, los capacitores ya de esta generación y de todos los equipos transistorizados, que son muy grandes, es decir, que tienen, este recipiente contiene una cantidad bastante importante de electrolito, tienen una válvula de fuga, que se las mostré en el video anterior, es un taponcito de goma, de tal forma de que al llegar a la presión máxima, como una olla de presión, él pueda fugar el electrolito, el capacitor se daña, por supuesto, pero no produce explosión ni incendio. Este es un amplificador clase AB. Los amplificadores clase AB, por un defecto inherente a su diseño y a su forma de funcionar, no entregan toda la potencia de la fuente de alimentación a los speakers, sino que una parte de esa potencia inevitablemente se convierte en calor. Por eso es que los transistores de potencia, que son estas piezas que están acá, aquí se los muestro nuevos, recién comprados para montar, fabricados por Motorola en México, que son su instituto de estos Motorola originales, que están todos cortocircuitados, lamentándolo mucho, deben ser montados en un disipador de calor. Este disipador de calor es una aleta de aluminio que transmite su calor y calienta el aire por inducción y por convección. Creo que se llaman así. Si me estoy equivocando en los nombres, recuerden que yo no preparo el argumento de los videos, no hago un libreto porque el video suena a leído, suena a narrado, da fastidio oírlo. Entonces esto es como medio improvisado. Creo que es por convección y no sé. En cualquier caso, las dos formas de disipar de calor son las siguientes. Por contacto, creo que eso es por inducción o por conducción, no importa. Por contacto es que el aire que está alrededor de este disipador de calor, al entrar en contacto con el disipador, se va a calentar con él. Eso es por convección, creo. Y el otro es por radiación, creo que es el nombre. Y es por eso que los disipadores de calor suelen ser negros. Esto emite una cantidad de luz en el espectro infrarrojo. Una luz que es invisible a nuestros ojos, pero es una luz como la del control remoto, que es un LED infrarrojo. Esa luz infrarroja es calor. El color negro es el que tiene la mayor facilidad de emitir luz infrarroja. Es como lo contrario del albedo. Por eso es que los disipadores de calor son unos perfiles de aluminio instruccionado que tienen esta forma para que se forme una columna aquí de aire que por debajo entra frío y por arriba sale caliente. De tal manera que calentándose ese aire se disipe el calor que era producido originalmente por los transistores de potencia. Y la otra es por radiación, emitiendo luz infrarroja a su alrededor. Estas cosas con una cámara infrarroja se ve como si brillaran en un intenso color rojo. Eso es un punto. Ahora, ¿quién se calienta? Lo que se calienta es la juntura del transistor que está aquí. Es de esta pieza. Vamos a acercarlo a ver si la cámara lo enfoca y lo pueden ver. Aquí adentro hay un cristal de silicio que es el semiconductor y él emite luz infrarroja, emite una enorme cantidad de calor funcionando. Ese calor representa más o menos el 35, 40, 45, hasta el 50% de la potencia que le entregaba la fuente de alimentación. Entonces, en el peor de los casos, la mitad de la potencia se entrega al speaker y la otra mitad de la potencia se pierde como calor. Ese calor tiene que ser evacuado porque si no, el transistor se quema. Estos transistores están hechos de cristal de silicio y este cristal de silicio soporta una temperatura de hasta, depende del modelo, de hasta 150 o 200 grados centígrados. Mientras que los transistores de germanio arden, se echan a perder en una temperatura de entre 75 y 100 grados centígrados. Para que la temperatura no se levante más allá de ese límite, se le coloca esta aleta, este perfil de aluminio como disipador de calor, que toma el calor del dispositivo y lo transfiere a una superficie más grande para que se pueda desprender al aire. Ahora les cuento algo. Estos transistores no van montados simplemente así, sino que este transistor, en todos los transistores, aquí les muestro uno, tienen tres patas. Este es un transistor convencional, un Firechild 2SC 2073, que tiene tres patas, colector emisor y base. Estos transistores en cápsula metálica, Motorola MJ15011, también tienen tres patas, colector emisor y base. Ya que está marcado en el otro. Vamos a ver si yo lo consigo. Ah, ya no sé dónde está el transistor. Bueno, no importa. Una de estas patas es el colector. Vamos a hacer una pausa. Miren aquí, asistencia técnica en carretera. Miren, aquí están marcadas. Vamos a ver si se puede ver contra la luz de la ventana. Ahí está el emisor, pueden ver una E, la base, pueden ver una B, y el colector no está identificado. Pero es que el colector es toda esta cáscara metálica, toda esta cáscara de aluminio o de cobre o del material que sea, normalmente aluminio o cobre. Toda esa cáscara es el colector. Entonces, ¿qué sucede? Por cierto, noten que este transistor, vamos a ver si se puede ver en la imagen, ese transistor tiene las patas bañadas en oro para que el contacto sea perfecto y nunca la corrosión cree un aislante, discontinuidad, un falso contacto, etcétera. Bien, el chasis está conectado al, perdón, el disipador de calor está conectado eléctrica y físicamente al chasis del equipo. En el chasis hay cero voltios, los cero voltios de la fuente de alimentación. Mientras que en el colector de los transistores, que es esta carcasa metálica, tiene que estar el voltaje positivo de la fuente, que son más 30 voltios, o el voltaje negativo de la fuente, que son menos 30, menos 35 voltios en este caso. Entonces, la cáscara del transistor tiene que estar en contacto físico con el disipador para que el calor se transfiera, pero debe estar aislada galvánicamente. El aislamiento galvánico se logra con una mica. Entonces, el transistor no se atornilla directamente al disipador, sino que se usa esta pieza. Esto es una lámina de roca de mica. La roca de mica es un aislante eléctrico, pero es un conductor del calor. Y se pone así. Vamos a ver si yo lo puedo hacer. Aquí está. Eso se pone así. De tal manera de que la cápsula del transistor, que es su colector, quede aislada eléctricamente del disipador de calor. Y después, el transistor, me disculpan las veces que la cámara no enfoca, pero es que no hay manera. El transistor va montado, bueno, va montado como este. Entonces, ahí se coloca una capa de mica. La capa de mica permite el paso del calor, pero evita el paso de la electricidad para que estén galvánicamente aislados. El problema está en que la superficie del transistor no es perfectamente lisa. Si ustedes lo ven aquí, contra la luz que viene de la ventana, se darán cuenta de que no brilla. Y si brillara, sería perfectamente lisa. En cambio, la mica sí es perfectamente lisa, porque es como un vidrio. El contacto debe ser perfecto para que todo el calor del transistor pase al disipador de calor y él pueda hacer el trabajo de disipar el calor. Como eso no se puede lograr, es que se coloca este material, que se usa también hoy en día para montar los microprocesadores de los computadores. Como ellos calientan mucho, se les monta un disipador de calor que tiene una forma distinta de esta, pero sigue siendo un cooler, un enfriador, y se coloca pasta siliconada. Que la pasta siliconada yo la traje y ahorita no la veo. La pasta siliconada originalmente es un líquido transparente, porque es pura silicona, pero hoy en día, y desde hace muchos años, la están combinando con un polvo, con un talco. Al final, la pasta siliconada se evapora por completo y solamente te deja este talco de mierda. Este talco no es un buen conductor del calor y al haberse secado hay que sustituirlo. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es limpiar esto. Pero quiero mostrarles algo que hizo Macintosh, que es muy curioso. Ellos no usaron un aislante de mica. No sé si no la vi, a lo que yo les conté que cuando se hizo este equipo no estaban todos los plásticos y todos los materiales desarrollados. Ellos utilizaron esta placa. Al tacto, esta placa se siente como aluminio, pero no sé qué material es. No tengo ni la más mínima idea de qué material es este. Debería ser un material aislante. Pero al tacto, es frío y es muy liso como si fuera aluminio. Entonces, pudiese ser un aluminio pintado con material especial. No hemos decidido si vamos a poner la mica que yo traje nueva, que aquí tengo todas las micas, o vamos a poner esta lámina original. Pero a mí me parece que esto es de mejor calidad que la mica que yo traje. Otra pregunta que me hizo el propietario del amplificador que está aquí viendo cómo yo le despedazo el equipo y se lo vuelvo mierda, es esta. Ya se las voy a mostrar. Ya les voy a mostrar qué pasa. Vamos a hacer un zoom aquí para que ustedes lo puedan ver. Tengo un zoom por tren. No pretendan que la imagen sea estable porque no lo va a ser. Pero espero que puedan apreciar lo que yo les estoy mostrando. Me ha pedido, me ha preguntado, ¿por qué hay un diodo aquí? ¿Qué hace este diodo aquí? Entre la salida, más o menos la salida speaker, y el positivo de la fuente de alimentación, o la salida speaker y el negativo de la fuente de alimentación. Porque es que lo tienen los dos transitorios. Vamos a ver si yo se los puedo mostrar aquí. ¡ÓNCHALE! Miren, ahí está un diodo y aquí está el otro diodo. ¿Qué hacen esos diodos allí? Bueno, yo se los voy a contar. Esos diodos se llaman damper. Son unos diodos rectificadores de alta velocidad de conmutación. Y tienen el siguiente propósito. Vamos a ver. Vamos a enfocar para allá para que ustedes vean. Ahí tenemos un altavoz. Los altavoces son la carga que se va a conectar aquí a la salida speaker de las etapas de potencia. Y los altavoces, como todos ustedes saben, tienen una bobina. El buffer tiene una bobina, el midrange tiene una bobina y el tweeter tiene una bobina. Las bobinas también son conocidas como inductores. Y son conocidos como inductores porque pueden inducir un voltaje. Un cambio rápido de la cantidad o de la dirección de la corriente hace que el inductor induzca un voltaje. Esa es la manera en la que funciona, por ejemplo, un generador eléctrico. Obviamente, unos altavoces no son unos generadores eléctricos. Pero en unas condiciones especiales, ellos podrían, sin querer, involuntariamente, pero como consecuencia de la manera de funcionar, inducir un voltaje. Si ellos inducen un voltaje, ese voltaje podría intentar entrar. De hecho, va a intentar entrar a la etapa de salida de potencia de su amplificador y va a pasar por los transistores de potencia. Estos transistores están pensados para entregar una corriente, pero no para recibirla. Si un voltaje fuese inducido en la bobina del buffer, del midrange o del tweeter o del filtro crossover de sus altavoces y retornara y tratara de entrar a sus transistores de salida, los quemaría. Para desviar esa corriente que trata de entrar del speaker hacia el amplificador, este diseño tiene estos diodos que están acá, que son unos diodos damper, que desvían esa corriente para que no pase por el transistor, porque estos diodos sí están preparados para conducirla y no se dañan al conducirla. También podemos ver un capacitor que está colocado acá, que sirve para filtrar el voltaje de la línea eléctrica, y una resistencia de, no sé si pueden, los que sepan de electrónica leerán el valor, 27 ohmios al 10%, que hace que la impedancia de entrada de la base a emisor de estos transistores sea muy pequeña. Hay gente que ha preguntado que cuál es el trabajo del transformador y qué importancia tiene, devolviéndonos hacia atrás, pues les voy a contar. El transformador es el encargado de ofrecer toda la potencia que el amplificador necesita y todos los voltajes que él necesita. Toda la potencia de la que ustedes van a disponer en speaker va a ser entregada por el transformador. Un transformador más grande, mayor potencia. La potencia de un amplificador está solamente limitada por el tamaño del transformador de potencia. El transformador de potencia es lo más costoso, por eso un amplificador de más potencia es más caro porque lleva un transformador más grande. Pero ocurre un detalle muy curioso y es que los bajos no los entrega solamente el transformador. Los medios y los agudos sí, pero los bajos no. La cantidad de bajos que tenga su amplificador depende muchísimo de la capacitancia de los dos filtros principales que tenga el diseño de su equipo. En este caso son casi 10.000 microfaradios, pero yo recomiendo, y si ustedes están haciéndole mantenimiento a una Macintosh 5100, poner 15.000 microfaradios por 50 voltios. Así será posible conseguir todos los bajos que este amplificador es capaz de proporcionar. Y si realmente tienen dinero y es el amplificador principal de su instalación, no tiene nada de malo que monten 22.000 microfarad por 50 voltios de muy alta calidad. Les voy a contar un detalle antes de terminar este video. Como yo he comentado en otros videos, cuando los capacitores tienen terminales de palitos, terminales de alambre, oye, que esto no enfoca porque no enfoca. Ajá. Cuando tiene terminales de alambre, esos son capacitores para menos de un amperio. Cuando los capacitores tienen terminales de lengüeta, a esto llaman lengüeta, cada quien me diga el nombre que le ponen en su país a estos terminales, estos terminales, estos tres terminales del centro, no lo de los lados que son los anclajes. Estos terminales de lengüeta sirven para hacer capacitores de hasta 2 amperios. Pero cuando los capacitores son realmente de alta corriente, tienen terminales de tornillo. Aquí podemos ver los terminales de tornillo de los capacitores principales de la fuente de alimentación de este equipo. Si ustedes quisieran poner capacitores más grandes que el valor que el fabricante dispuso para su diseño, también tienen que cambiar los diodos. No se les ocurra dejar estas porquerías de diodos de 3 amperios porque van a saltar en pedazos. En este caso, en esta reparación, no hemos decidido si vamos a cambiar estos capacitores por unos nuevos del mismo valor para que el amplificador funcione y diodos nuevos de 3 amperios para que todo quede como estaba, pero nuevo, o vamos a poner condensadores de mayor valor, en cuyo caso estaríamos obligados a cambiar estos capacitores del puente rectificador principal por piezas de 5 o de 6 amperios. Espero que les sea útil este pequeño video tutorial de cómo vamos a hacer esta reparación y saludos desde Santiago de León de Caracas.